Vamos a ver, Celeste, ¿cómo era este? Dice, describe el siguiente poliedro. A ver, este poliedro sabe cómo se llama, ¿no? Toblerone y yo. No, no, esto es un Toblerone de toda la vida. Y yo, y Arquiosco y Betín Toblerone, ellos dan esto. ¿Cómo? No hay, ¿no? En Gibartá. Toblerone de toda la vida. Supongo. Entonces, ¿qué es? Un prisma, todos los que tengan un polígono regular, o irregular, da igual. Estirado para arriba, por ejemplo, esto. Un cuadrado estirado para arriba. Operación que en ciertos contextos se llama extruir una figura, un prisma. Esto es un prisma de base triangular. Aquí le ha puesto poliedro y aquí pone prisma triangular. Prisma. Prisma. Yo puse poliedro, ¿no? No. Prisma. Todo lo que sea, estirar algo para arriba a un prisma. Y luego dice, que tiene seis vértices. ¿Cuántos vértices tiene esto? Seis. ¿Qué dice? Nueve vértices. Vértices. Así, tiene seis. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Tiene seis vértices. Arista tiene. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Nueve aristas. Y, ¿cuántos lados tiene? Cinco lados. Rocío. Venga, vamos de lo de Euler. A ver si es verdad. ¿Qué decía Euler? Euler. Voy a hacer un vídeo. Caras más vértices. Caras más vértices. Igual a arista más dos. Arista más dos. Vamos a ver. Caras. No tiene caras. Yo he puesto lados. Cinco. Caras. Más vértices. Seis. Once. Y aristas. Nueve más dos. Once. ¡Oh, qué monstruo! Euler era un máquina. De hecho, hay asignatura de la carrera matemática que es Euler. Todo lo que descubrió Euler. Euler para arriba, Euler para abajo. Con quien se cazó Euler. Que descubrió Euler. ¿Por qué se aburría tanto Euler? ¿Por qué se aburría tanto Euler?